Buenas noticias para la población de Iztapalapa. La población de 58 años en adelante tendrá un beneficio fiscal en el pago del predial. Pagarán 55 pesos de predial si su inmueble vale menos de 2.303.000 pesos y tendrán un descuento. Del 30% para todos los inmuebles que tengan un valor mayor al mencionado. Esto es muy importante. La población de Iztapalapa tiene que beneficiarse, recuerden, mayores de 58 años. Esta mañana participé en la primera sesión ordinaria del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. Es un espacio donde participan diversos sectores de la ciudad. Fue encabezado por nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo quise informarles a ustedes acerca de todas estas buenas noticias que hoy tenemos, porque el objetivo es la reactivación económica de la ciudad después de la pandemia, que estamos apenas saliendo. Entonces, hay varias ayudas. Una de ellas es esto del predial, que baja a 58 años de edad el apoyo del predial. La otra medida es que los que impulsen empresas, microempresas, en este año 2022, se exentará el impuesto sobre nómina en los primeros tres meses de operación. Y la otra medida importante es la asignación de 500 millones de pesos para microcréditos a negocios a tasa cero de interés. Así que mucha población que vaya a reactivar nuevamente, que vaya a abrir sus negocios, que vaya a participar económicamente, pues va a tener este beneficio de los microcréditos a tasa cero. Estas medidas son muy importantes para la reactivación económica, como decimos, de la ciudad. Agradezco y reconozco a la jefa de gobierno por estas importantes acciones que van a permitir la reactivación de la economía de abajo, la economía social. Todo esto provocado por la pandemia, todas las afectaciones, y esto nos va a ayudar. Apoyamos a los que más lo necesitan para reactivar económicamente la ciudad. Y por supuesto, ahí está Panamá. ¡Gracias!